Los saludamos desde nuestro querido municipio de Silvania, desde la sede Nueva Colegio Santa Inés, una institución educativa con más de 60 años de historia. Para nosotros hoy es hecho y cumplido un sueño silvanense, de tener unas nuevas instalaciones, gracias a proyectos articulados entre la Administración Municipal, Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Educación. Para cumplir con nuestros propósitos, la Gobernación de Cundinamarca ha implementado el Programa de Mejoramiento de la Calidad en nuestra institución y en todo el departamento. Mi nombre es Bayron Steven Parra Ramírez, personero estudiantil de la Institución Educativa Departamental Santa Inés. Somos más de mil estudiantes quienes contamos con nuevos espacios, lo cual nos ha permitido mejorar nuestra calidad educativa y formación integral. Lo soñamos y hoy es una realidad. Subtitulado por Jnkoil